Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jimena López, gerente general de la Cámara Australiana de Comercio, asociación Greymel que grupa más de 100 empresas socias. Este es un evento que está organizado por nuestro Comité de Recursos Humanos y Educación y el objetivo de este evento es mantener informados sobre los desafíos que se nos vienen de cómo, cuándo y los derechos que tienen nuestros trabajadores para volver a trabajar. Esto claramente va a cambiar la forma de cómo veníamos trabajando por muchos años. Para el mejor funcionamiento del sistema les pido que por favor tengan todas las cámaras en apagada y los audios en silencio y en la parte de abajo de las pantallas sale una Q&A donde vamos a utilizarlo para ir haciendo las preguntas al final de cada una de las presentaciones y la idea es que primero van a hacer las preguntas nuestros entrevistadores que es María Pía Barros, gerente de personas de Pacífico Hidro y Juan Hugo Ponce, gerente de Recursos Humanos de TIS. Si llegaran a quedar algunas preguntas sin responder o alguien tuviera alguna duda, al final del seminario les va a llegar una encuesta en donde podrán encontrar al final de esta, una encuesta muy cortita, van a encontrar las presentaciones y tendrá la posibilidad de solicitarnos que lo pongamos en contacto con algunos de los panelistas. Este seminario está siendo grabado, el cual quedará a disposición solo de nuestros socios por un mes y una vez transcurrido este tiempo lo dejaremos a disposición de los no socios también. A cargo de las presentaciones con los distintos temas que hemos definido como los más relevantes estarán Cristiano Lavarría, abogado de Tomás Garham, abogado de Guerrero Olivo, Quieren McLean de Lagos McLean y Gonzalo Aravena de Garabona Ficha. Ahora les doy, les presento a Cristiano Lavarría, quien nos hablará de cómo y cuándo volver. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. En la presentación, perdón, la presentación no la veo. Ya. Muy buenos días a todos. Lo que quiero exponer ahora es el gran problema que produce el retorno. Bueno, la siguiente. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cuándo y a qué? ¿Cuál es esta nueva realidad, esta nueva normalidad? Primero, hay un plan paso a paso que todos hemos conocido. La palabra paso a paso ya nos indica algo, que ahí vamos a ir reintegrándonos en la medida que hay una disminución del contagio. O sea, un retorno progresivo. Y en ese sentido, es muy importante que los empleadores diseñen y vayan implementando planes de retorno. Siguiente. En ese sentido, los áreas de recurso humano son las protagonistas. Realmente, ya con la reforma laboral de los derechos fundamentales, posteriormente negociación colectiva, adquirieron importancia, pero ahora ya la relevancia creo que cada vez es mayor. Ahora, ¿qué es la pregunta? ¿Normalidad? Van a haber rebrote y van a haber muchas dudas, pero son muchas. Por eso subrayo la palabra ducha. Muchas. En aspectos laborales, en seguridad y salud, reorganización de espacios, teletrabajo, aspectos sindicales. Siguiente. En ese sentido, ¿cómo volveremos a la oficina o cómo estamos volviendo a la oficina? Primero, sí, vamos a volver, pero ¿será la misma oficina? ¿Al mismo tiempo? ¿Estaremos todos con quienes acostumbramos a trabajar? ¿Vamos a trabajar igual? ¿Nos comunicaremos de la misma forma que lo hacíamos? ¿Cómo será la relación con los sindicatos? Siguiente. Son dudas que van apareciendo, pero hay un ejemplo, ¿cómo no volver? Que es lo que ocurrió con el Molchino, por ejemplo. No duró ni una mañana y estaba clausurado. Por tanto, los protocolos y la autoridad van a ser muy exigentes, aumentando nuestros desafíos. Siguiente. En ese aspecto, entonces, tenemos que ver, la oficina no será la misma y tendremos que cambiar. Vemos, van a haber leyes, dictámenes, ordenanzas, ordinarios, que los vemos cada día. Quienes estamos en recursos humanos o nos dedicamos al derecho laboral, son sorpresas prácticamente de todas las semanas, que nos imponen nuevas responsabilidades en salud y seguridad, como autoevaluación, evitar concentración de trabajadores, seguridad, protocolo, información de riesgos, capacitaciones, etcétera. Sigamos. Así, tenemos una oficina ante COVID y post-COVID. Claramente las imágenes nos muestran que estamos en otra realidad. Siguiente. En ese sentido, quiero destacar dos normas que son importantes. Primero, el artículo 184 del Código del Trabajo, que es la norma fundante. Si van a haber fiscalizaciones, si el empleador tiene obligaciones, esta es la norma madre, podríamos decir, porque establece la obligación a todo empleador establecer eficazmente las medidas para proteger la vida y salud de sus trabajadores. Y eso involucra medidas de higiene, de seguridad, implemento, etcétera. Es una norma muy amplia. Y también el dictamen de 6 de marzo de 2020 en la Dirección del Trabajo, que establece el adoptar todas las medidas y cumplir con todos los protocolos que diga que es vida la autoridad sanitaria. Siguiente. En ese sentido, la oficina en la nueva realidad no va a ser la misma. Claramente, este artículo 184 es muy exigente y establece una culpa nerísima, o sea, la responsabilidad más alta que establece nuestro derecho. Y en ese sentido, si ocurre un accidente, un brote de COVID en un área, la empresa claramente nos podemos, y se acredita que la empresa no tomó medidas, claramente nos podemos ver envueltos en responsabilidades que pueden ser inmediatas como en el futuro. Por ejemplo, un fallecimiento en un año más de una persona que contrajo COVID en la empresa, o bien otro tipo de enfermedades. Hemos dado cuenta que el COVID claramente produce una serie de consecuencias en algunas personas que incluso aún se desconocen. Ahí, claramente, hay otra norma que es el 184 bis, que es una norma que el empleador debe informar, debe tomar todas las medidas para evitar los riesgos graves e inminentes a la salud de las personas. Y en ese aspecto, tiene que informar inmediatamente al trabajo la existencia, los riesgos, como las medidas, y adoptar medidas para suspensión de labores, como también evacuación de la empresa. Si la empresa no toma esas medidas, el trabajador tiene el derecho a interrumpir, abandonar, sin menoscabo, o sea, con derecho a las remuneraciones. Entonces, claramente, es una norma que está aplicando, y los tribunales también la están aplicando en ciertas medidas cautelares. Sigamos. Y aquí hemos visto juicios de medidas cautelares. Medidas cautelares es la primera resolución que dicta un tribunal para proteger los derechos fundamentales envueltos, en este caso, la vida, ¿no? La integridad de la persona. Y en ese sentido, claramente, ha ordenado aplicar una serie de medidas adicionales. Esto nos empezamos desde marzo con este tipo de medidas, en que claramente requiere catastro del personal objetivo, con objetivo de riesgo, los grupos de objetivo de riesgo, las personas con más de 75 años, las personas que tengan algunos problemas cardíacos, diabetes y otras enfermedades, como también proveer elementos de seguridad, baño en buen estado, separación de lo que, higienización de los lugares más importantes. Siempre aquí es importante, entonces, ir el informe de un organismo administrador que nos permita ir acreditando estas medidas. Siguiente. En ese sentido, para tener un lugar de trabajo seguro, lo que podemos decir es que los empleadores tienen que adoptar planes de retorno, deben adoptar todas las medidas señaladas en los protocolos, deben registrar las actividades de comunicación de riesgo. Vimos que la información de los riesgos era muy importante, por tanto, claramente hay que tener un registro, porque esto va a seguir. Es decir, pedir informe de la Mutuán, tener una operación efectiva con los departamentos de prevención de riesgo y los comités paritarios, actualizar reglamento interno, tener diálogo con trabajadores también y con las organizaciones sindicales. Con los contratistas no se pueden dejar a un lado, hay que tener coordinación en la forma de actuar al respecto. Y en todo caso, siempre ir más allá, porque las normas del 184 y el 184 bis son muy amplias en temas de responsabilidad. Siguiente. Siguiente, siguiente. Ahí está. Tema a resolver. Perfecto. Aquí se nos plantean una serie de dudas. Vamos avanzando con los temas a resolver. Primero, cambios de jornada. Claramente, el regreso, el retorno no será igual. Cambio en lugar de trabajo. Se pueden dar problemas de cambio de remuneraciones. Anexos de contrato de trabajo. Cumplimiento de la exigencia de la ley de teletrabajo. ¿Cuánto en la empresa? ¿Cuánto en el teletrabajo? ¿Qué tipo de jornada voy a aplicar? Medidas de seguridad en la empresa. O sea, son temas complicados, porque no todos podemos regresar al mismo tiempo. Y claramente van apareciendo todos estos problemas prácticos. Siguiente. Medidas en el hogar. Es bien importante las medidas en el hogar, porque vamos viendo que se ha puesto esto tan especial. Ya llega a ser, viene alucinante, en el sentido que está el derecho laboral, está ingresando al hogar de las personas a través del teletrabajo. O sea, algo realmente jamás visto. Y en ese sentido, pero vamos a volver todos despidos. Hay una serie de normativas que nos impiden cierto despido. Ahora, la causal del 161, necesidad de empresa, la podría aplicar. ¿En qué casos? No justificado. Pero aparece una causal nueva, que todos los que nos dedicamos no la usamos nunca. Que es la causal cuando hay actos de influencia o temerario contra la seguridad de la empresa y la salud de los trabajadores. Puede ser una causal que aparezca en su utilización en estos momentos. Que en general, en la práctica, uno nunca lo ocupa. Y los fundamentos. Y despidos no discriminatorios. Surge la pregunta. ¿Qué pasará con los grupos objetivos de riesgo que están en su casa? ¿No pueden trabajar? ¿Los podrían despedir? ¿Pueden estar tres, cuatro, cinco, seis meses más en esa situación? ¿Si hay rebrotes? ¿Habrá discriminación? Son claramente desafíos para los abogados y las gerencias de recursos humanos. Siguiente. Hay nuevas consecuencias y hay más dudas. Dudas del día a día. Por ejemplo, ¿puedo aplicar test masivo? ¿Qué pasa si los trabajadores se niegan a las medidas implementadas por la empresa? ¿Qué pueden hacer los trabajadores si consideran que el retorno pone en riesgo su salud? ¿Cuál es la situación de los trabajadores vulnerables? Y así suma y sigue las nuevas dudas y los nuevos problemas que nos produce esta situación actual. Siguiente. ¿Con los sindicatos también perderán la importancia los sindicatos con el aumento del teletrabajo? ¿Será más difícil reunirse con los afiliados de un sindicato? ¿La confianza se verá afectada con la incertidumbre de esta nueva complejidad, realidad? ¿Aumentará la litigiosidad? ¿Se requerirá un mayor diálogo con las organizaciones sindicales? ¿Será importante revisar la posibilidad de anticipar negociaciones colectivas, ya sea por las trabas que producen, como también por los problemas económicos que pueden tener algunas empresas en estos momentos? Siguiente. Luego, los desafíos son estar bien preparados, claramente, y un enfoque integral. Aquí es aspecto, ustedes han visto, sanitarios, trabajadores, de trabajadores, de protocolo, o sea, realmente es un abanico bastante amplio. Y claramente, las empresas van a tener un impacto en la sociedad. Actualmente, hay dos problemas graves en este momento, que va a ser la cesantía y también la pandemia. Y claramente, los empleadores son pilares para disminuir la cesantía, como también para disminuir la pandemia. Todo está claramente, y es un rol que es importante que lo asuman y que sea reconocido respecto a todo lo que son empresarios en ese sentido. Siguiente. Bueno, y eso era lo que les quería dejar, mostrar esta realidad y este contexto en el cual nos encontramos y la problemática que produce tanto respecto a los abogados laboralistas y a todos quienes forman parte de los recursos humanos, que es el tremendo desafío que tienen en estos minutos. Muchas gracias. Bueno, Pia y Juan Hugo, ¿ustedes tienen dudas? Quería hacer una pregunta. Mira, el tema es súper interesante, sobre todo desde el punto de vista de la empresa, y creo que no se le ha tomado el peso. Hay variables muy importantes que mencionas, que son, uno, que es lo multidimensional que viene el mundo, la complejidad, porque ya no estamos hablando de un lugar de trabajo, estamos hablando de la casa y en la oficina normal. La complejidad tiene que ver con el número de organizaciones que están interviniendo, por ejemplo, en la regulación. Entonces, la palabra original que partiste y ahí la pregunta, este no es un plan como cualquier otro que las empresas son lineales. Requiere nuevas habilidades, requiere nuevo liderazgo y requiere planes integrados y multidisciplinarios. Estaba hablando de sistemas de salud y funcional y también, y la pregunta es, ¿qué nuevas habilidades ves tú que necesitamos? Porque, además, el ambiente, además de ser complejo y multidimensional, está siendo muy dinámico. Todos enfrentamos a cambios de las normas de distintas autoridades que cambian cada tres semanas, cuatro semanas, y las empresas tienen que adaptarse a eso. ¿Cómo lo ves, Cristian, este tema en el impacto en el tipo y la calidad de la bonificación que tenemos que hacer? Sí, muchas gracias, Hugo. Hugo, efectivamente, lo que dices es muy cierto, es una realidad tremendamente compleja que a todos nos tiene, nos afecta, digamos, y que es muy dinámico. O sea, realmente, si el derecho laboral era movible, uno lo veía mucho en las noticias, ahora es de día a día, de hora a hora. Y, claramente, creo que aquí hay que potenciar los recursos humanos porque es lo que en este minuto necesitan las empresas para sobrevivir y guiar y establecer los parámetros para seguir hacia el futuro. Y, en ese sentido, hay que hacer todos los esfuerzos y estar muy atentos a todo lo que es las nuevas normativas que salgan. Y, ojalá, también, a través de estas cámaras, ¿por qué no comunicarse con la autoridad y decir, hay un problema? O sea, realmente, la normativa que sale de diferentes entidades es muy fuerte, digamos, estamos afectos a esto, que se ordenen un poco. Yo creo que hay un mínimo que puede exigir en ese aspecto, porque realmente es un problema que a todos nos dificulta esta tarea, que ya estamos en un mundo todo complejo. Por tanto, en ese sentido, creo que hay que ser activo en ese aspecto y pedir un mayor orden en ese aspecto. Y creo que se puede hacer. Yo creo que esa es la función de las cámaras y en eso. Gracias, Cristian. Cristian, yo tenía otra pregunta. Según tu experiencia y tu rol, las empresas que están volviendo, ¿qué desafío y cómo se han preparado? ¿Y qué problemas han tenido? Si se han enfrentado a algún juicio, algún problema en tribunales. Si nos podrías contar, en la práctica, cómo ha sido eso. Sí. Mira, hay empresas en que, en un principio, ha costado mucho toda la implementación, porque hay todo tipo de empresas. Hay pymes, empresas grandes, medianas empresas, etcétera. Y también hay ciertas medidas también, como hay una norma, el 184, que es una norma muy amplia, no hay un catálogo, salvo muy básico, que se yo, la mascarilla, etcétera, pero de medidas de seguridad. Por tanto, ¿qué ha pasado? Organizaciones sindicales han exigido protocolos, incluso, han exigido que estamos bien, pero las empresas no lo han tenido, quizás porque no han tenido, no han podido hacerlo, o han llegado tarde. Y efectivamente lo que he visto son demandas de tutela, derechos fundamentales, con medidas cautelar, en la cual se exigen protocolos, se exigen los grupos de riesgo. O sea, eso fue un gran problema en el primer tiempo. ¿Qué hacemos con los grupos de riesgo? ¿Podemos trabajar, no trabajar, cuándo los retiro, etcétera? Y también, limpieza también. Por ejemplo, una vez una empresa de transporte que tenía que sanitizar los buses, y claramente no cumplía quizás los estándares que podía exigir el sindicato. Y también pidiendo incluso suspensión de faenas. Y me tocó una empresa que incluso le suspendiera una faena, una medida cautelar, o sea, ni siquiera haber contestado la demanda. Y fue fundamental, en ese sentido, tener los informes de las mutuales y de expertos en prevenciones de riesgo, y poder acreditar que se habían cumplido todas las medidas y que la gente estaba segura. O sea, y claramente el tribunal, en ese sentido, levantó esa suspensión. Y también han decretado, por otro lado, otras medidas como separación de trabajadores en las casas, pago de remuneraciones, aunque no estén trabajando. Por eso es un tema que es bien complejo. Y emisión de protocolos. E incluso han recomendado el teletrabajo por medidas cautelares. Por tanto, es muy amplio esto. Y efectivamente, las organizaciones sindicales, a través de esta, que tienen una importante herramienta de fiscalización, a través de esta norma, que es el artículo 492, el Código del Trabajo, que les permite solicitar estas medidas cautelares. Y los jueces, en el sentido del trabajo, están muy sensibles en esta materia. Luego, ese es el tema. Ese ha sido el principal problema. O sea, las medidas cautelares, que muchas veces pueden llegar a parar una faena. Muchas gracias. No hay preguntas en el Q&A, así que pasamos a la presentación de Tomás. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No veo todavía la degustidad. Ahí está. Bueno, me toca a mí un poco hablar de este concepto innovador que estamos hablando dentro de las relaciones laborales como se están ejecutando en el día de hoy, que es el tema del teletrabajo, bueno, el trabajo a distancia y el deber de seguridad, ¿cierto? Lo primero, bueno, algunos elementos ya los introdujo Cristian en su presentación anterior, pero a modo de introducción, creo que es muy relevante considerar que el trabajo, en las formas como se realizaba antes, ya sea en una oficina, en una tienda de retail, en una fábrica, en una construcción, tenía ciertos elementos que eran uniformes, ¿cierto? Y el empleador podía preocuparse de que las condiciones fueran más o menos similares. Obviamente, alguien puede tener una oficina un poco más grande, un poco más chica, pero eran más o menos las mismas para todos. En cambio, ahora estamos en una situación en la cual el trabajo ya se da de forma distinta, porque en el fondo se debe adaptar a la realidad que tiene cada persona en su casa. Y un poco, cómo esa realidad se conjuga con estas obligaciones que nos impone la nueva ley de teletrabajo, es parte de los temas que rápidamente queremos tocar en esta presentación. Así que, esta presentación no busca ser un análisis acabado de toda la norma, porque no tenemos el tiempo para ello, sino que es solo identificar los primeros desafíos. Antes que nada, solo considerar que la situación anterior a la ley 21.220, ya tenía ciertos supuestos en que nos permitían el fondo del trabajo desde las casas, ¿cierto? El famoso artículo 21, inciso segundo, efectivamente así lo permite, y lo sigue permitiendo. Y por otro lado, también el dictamen del 19 de marzo del 2020, el dictamen 12-39-005 de la Dirección del Trabajo, producto de la pandemia, que fue uno de los primeros dictámenes que se dictó, estableció como medida alternativa de cumplimiento de los contratos de trabajo, la posibilidad de implementar el trabajo a distancia o el teletrabajo. Esto es antes de que existiera esta norma, ¿cierto? Siguiente, por favor. Pero luego de esto, llega la ley 21.220, que es una norma que, si bien venía discutiéndose mucho tiempo antes, producto de la pandemia, bueno, se acelera su tramitación, y se promulga y se publica, ¿cierto? Y lo primero de innovación que trae, bueno, es definir estos nuevos conceptos, con nuevas condiciones de trabajo. Primero que nada, el trabajo a distancia, como aquel que el trabajador presta su servicio total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar distinto al lugar de la empresa, o segundo, el teletrabajo, que es aquel que se realiza a través de medios tecnológicos, informáticos, o de telecomunicaciones, ¿cierto? A través del computador, a través del celular, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, así las cosas, bueno, esta norma nos trae una serie de desafíos. Lo primero es, bueno, si no vamos a estar trabajando en la oficina, si no vamos a estar trabajando en un lugar definido y mantenido por el empleador, en el fondo, ¿dónde vamos a estar trabajando, cierto? Y esto puede ocurrir de dos formas. En un lugar, o lugares definidos en el contrato de trabajo, o evidentemente también en el anexo, o en un lugar indeterminado a definir libremente por el trabajador. Así, la ley de teletrabajo plantea que esta segunda opción solo es posible cuando así lo permita la naturaleza de los servicios que se presta. Entonces, uno podría pensar, ¿cómo va a hacer ese análisis, en definitiva, en el futuro? Bueno, no sé, un periodista que entrevista gente, que está todo el rato reporteando, uno pensaría que quizás sí, porque efectivamente esa persona puede trabajar en un lugar indeterminado. Pero en cambio, una persona que tiene un trabajo de oficina, o no sé, un call center, por ejemplo, que esté ahora trabajando con un teléfono de su casa, podría no cumplir con esa característica y estar obligado, en el fondo, a definir el lugar en el contrato de trabajo. Esto lo vamos a ver después también, pero tiene un impacto respecto de las obligaciones que tiene la empresa en cuanto a las normas de higiene y seguridad que aplican en el lugar de trabajo, ¿cierto? Si se determina claramente, precisamente, el lugar, hay que realizar una matriz de riesgo en cambio, cuando no está definido, que tiene cierto sentido, ¿cierto? No va a ser necesaria esta matriz de riesgo sin perjuicio de que existen igual otras obligaciones en materia de higiene y seguridad. Siguiente, por favor. Luego está el tema de la oportunidad del pacto. Esto es bastante interesante porque se establece que cuando existe una relación laboral vigente y se ha pactado dentro de la relación laboral el teletrabajo, este pacto siempre va a ser revocable por cualquiera de las partes con 30 días de aviso. Entonces, es posible, en el fondo, que en la situación actual muchas empresas estén implementando el teletrabajo con la tranquilidad, en el fondo, de que cuando sea que vuelva la normalidad, cuando sea que podamos volver a las oficinas, bueno, el empleador puede decirle al trabajador ojo, bueno, esto duró hasta aquí, con 30 días de aviso usted debe regresar a la oficina, ¿cierto? Por otro lado, si esto se pacta al inicio de la relación laboral, este pacto va a ser revocable pero solo con el común acuerdo de las partes, ¿cierto? También, en el primer escenario, hay que tener en cuenta que también podría ser el trabajador el que podría solicitar que se revoque el pacto. Así que, a mí, por ejemplo, me han hecho la pregunta algunos clientes señalando que han decidido, antes de la pandemia, que han decidido reducir los espacios y que por lo tanto quieren implementar normas de teletrabajo con sus trabajadores. Yo le digo, ojo, porque si esos trabajadores son trabajadores vigentes, bueno, siempre van a tener también ellos el derecho a regresar, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las jornadas de trabajo, las jornadas de trabajo, efectivamente, quizás una primera buena noticia en esta materia es que se permite la flexibilidad, ¿cierto? Se permite intercalar periodos de trabajo remoto con trabajo presencial. Una persona podría trabajar dos o tres días a la semana en su casa y el resto en la oficina. Lo que me parece que es bueno, que se actualiza a las necesidades de la vida moderna y que sin duda me parece que es un aporte. Luego, se distingue entre el trabajo a distancia y el teletrabajo. El trabajo a distancia se establece que va a seguir sujeto a las normas generales en la materia. Por lo tanto, los trabajadores van a estar afectos a una jornada ordinaria de 45 horas semanales y se le da al empleador la carga de imponer un sistema adecuado de registro de asistencia. Bueno, acá las personas que les ha tocado ya revisar esto, incluso antes de la ley de teletrabajo, en algunas industrias, por ejemplo, las industrias de despacho, por ejemplo, de logística, donde los trabajadores están mucho en terreno y no tenían acceso a un registro de asistencia al antiguo, al libro o al reloj control, ya saben que hace bastante años existe un dictamen de la dirección del trabajo que regula la utilización de medios remotos para registrar la asistencia adecuadamente. Entonces, el consejo ahí es buscar en el fondo un medio, existen varias ya empresas que prestan ese servicio y que están certificadas por la dirección del trabajo para que se registre la asistencia de forma adecuada cuando esto no se hace a través de los sistemas tradicionales. Una de las novedades en cuanto al trabajo a distancia es que se va a permitir la libre distribución de los tiempos de trabajo respetando los topes de horario. O sea, un trabajador va a poder mantener el tope de las 45 horas semanales pero distribuir sus tiempos de forma libre. Por otro lado, en cuanto al escenario del teletrabajo, existe, la ley establece que sí se podrá pactar la exclusión del artículo 21 y su segundo, que un poco viene a reafirmar lo que señala el propio artículo 22 y su segundo que es que permite su aplicación respecto de personas que trabajan fuera de las dependencias del empleador o en la casa o en un lugar libremente elegido por ellos. Sin embargo, esto no es chipe libre, por así decirlo, porque te dice también que va a existir una presunción de jornada cuando existe una supervisión o un control funcional del trabajo. Entonces, lo que antes era por sí sola un elemento que te permitía establecer que un trabajador estaba exento de la jornada que era el hecho de que trabajara en su casa o fuera de las dependencias del empleador, hoy en día ya no es así. Hoy en día volvemos al concepto tradicional de excepción del artículo 21 y su segundo que se aplicaría para gerentes, para personas que trabajan sin supervisión directa o inmediata y podrían existir trabajadores en las casas cuando se acredite que existe una supervisión o control funcional que deberían tener una jornada de 45 horas semanales. Siguiente, por favor. Otra innovación, esto se habló de que era bastante innovador a nivel latinoamericano, que somos el primer país que lo tiene, al parecer yo lo he visto al menos en algunas legislaciones europeas, pero en Latinoamérica creo que sí, efectivamente lo somos. existe el derecho a la desconexión, ¿cierto? Y el derecho a la desconexión permite en el fondo que aquellos trabajadores que sean trabajadores de distancia que pacten distribuir libremente su trabajo o los teletrabajadores que estén excluidos de jornada no estarán obligados a responder sus comunicaciones por al menos 12 horas en un periodo de 24 horas. Me parece que para el público de esta charla esto es algo bastante relevante. En mi oficina tenemos algunos clientes australianos que por temas de uso de horario nos llegan de repente en correo y bueno, uno siempre quiere responder lo más rápido, pero a veces llegan, claro, a las 4 de la mañana a horarios que ellos están despiertos y nosotros no. Hay que tener claro que acá, bueno, como esta es una ley nueva hay que ver cómo se va a implementar y cómo la van a leer los jueces, pero en principio el derecho que tiene el trabajador es a no estar obligado a responder, ¿cierto? El llamado un poco, el consejo es tratar de implementar herramientas tecnológicas que permitan restringir el uso de los correos, de WhatsApp, de Teams, de otras herramientas durante ciertos periodos con el objeto de que se respete efectivamente este derecho a la desconexión porque nos parece que va a ser algo un poco difícil de acreditar cuando un trabajador no está obligado y responde de todas formas, ¿cierto? También ahí, bueno, podríamos volver a otras normas en materia de jornada que nos permitirían tratar de resolver qué pasa cuando hay una real urgencia en esta materia. O sea, qué pasa si realmente un cliente que tiene un servicio, por ejemplo, de IT en el fondo y se cae el sistema y requiere que exista una respuesta. Bueno, ¿qué pasa si eso interrumpe el derecho a la desconexión? Bueno, ahí quizás podríamos volver al artículo 29 del Código del Trabajo que permite en ciertas circunstancias excepcionales en el fondo realizar esta respuesta. Obviamente eso tendría que ser, por supuesto, excepcional. Siguiente, por favor. Y finalmente, en un tema que quiero introducir, pero obviamente no alcanzamos a conversar de tantas cosas en este tiempo, es que la implementación del teletrabajo no nos exhibe en el fondo de la obligación en materia de higiene y seguridad. La ley establece expresamente que el artículo 184-B sigue rigiendo plenamente para empleadores que pactan el teletrabajo con sus trabajadores. Incluso establece que se dicte un reglamento especial, que es el reglamento de condiciones de seguridad y salud que establece el artículo 152-4-M del Código del Trabajo. Y acá está esta distinción que estábamos conversando al principio, ¿cierto? Cuando el trabajo es en domicilio o lugar determinado, se debe crear una matriz de riesgos para estos aspectos. Esa matriz de riesgos debe estar revisada anualmente y debe preocuparse de establecer una serie de formas en las cuales el empleador va identificando los riesgos y proponiendo medidas de mejorarlo. Lo que ya nos parece algo bastante complejo porque recordemos que estamos hablando de la casa del trabajador o incluso un lugar definido por el trabajador que quizás ni siquiera va a ser su propia casa. Podría ser otro lugar que el trabajador ha definido. Entonces, ¿cómo implementamos medidas efectivas para evitar riesgos cuando no tenemos el control sobre el lugar? La ley también ahí establece que el trabajador no está obligado a permitir al empleador el acceso a su domicilio por supuesto porque tiene derecho a la privacidad y no tiene por qué permitir en el fondo que el empleador entre a su casa a revisar estas condiciones. Y por otro lado cuando el trabajo es en un lugar indeterminado también ahí se establece que ha existido una obligación de informar una obligación de informar riesgos laborales en la materia que deberían adecuarse a las labores que realice esta persona. Además, hay que considerar que la aplicación del teletrabajo no nos exime como decíamos del artículo 184 pero tampoco nos exime como lo establece el reglamento de la aplicación supletoria del decreto supremo 594 que es un decreto supremo bastante preciso en cuanto a las normas en materia de higiene y seguridad a modo de ejemplo y sin querer extenderme mucho en este punto el decreto supremo 594 trata por ejemplo de la ventilación que tiene que haber en los lugares de trabajo trata también por ejemplo de la climatización que tiene que haber en los lugares de trabajo o de la cantidad de extintores que tienen que haber en los lugares de trabajo así de precisas son las normas entonces vamos a estar en un escenario donde es la empresa la que va a tener que preocuparse por ejemplo de que exista un aire acondicionado en el verano o ahora por ejemplo que hemos estado muchos teletrabajando en invierno ¿cierto? que quizás en algunos lugares ha hecho frío son preguntas que vamos a ver cómo la jurisprudencia las va a empezar a revisar siguiente y en definitiva bueno a modo de conclusión creo que un punto quizás un poco polémico no sé qué pueden decir los demás participantes del foro pero hay que tener en cuenta que en las circunstancias actuales también existe la posibilidad de considerar que no estamos en el escenario en el escenario en que se esté pactando un teletrabajo como lo propone la ley o sea el artículo 152 cuadern que es el primero que modifica el código de trabajo en esta materia dice las partes podrán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral o sea la pregunta es ¿estamos pactando teletrabajo hoy en día o lo estamos implementando como una medida para proteger la vida y seguridad de los trabajadores en el contexto del 184bis y que por lo tanto sería una aplicación de lo que se llama el just variante o sea la modificación del lugar de trabajo por parte de la como una facultad del empleador en mi opinión en muchos casos ese sería uno de los escenarios que hay que utilizar sin embargo ese escenario no es libre no es no es no es no es no es cualquier no es cualquier cosa porque el artículo 12 del código del trabajo establece claramente que no se puede realizar un menoscabo a los trabajadores por parte cuando se modifica el lugar de trabajo ¿cierto? entonces de nuevo y comparto el enfoque que ponía Cristian en su presentación las áreas de recursos humanos acá son protagonistas en identificar cuáles son esos posibles menoscabos que podrían estar produciéndose por implementar el teletrabajo hoy en día ¿cierto? ¿cuáles son estos posibles menoscabos? oye a ver tengo que ponerle una silla al trabajador tengo que contratarle un plan de internet le puedo enviar uno de estos calugas estos pendrives que vienen con internet para que el internet sea adecuado tengo que preocuparme de pagar la conexión ¿qué pasa con los alimentos? ¿qué pasa con las asignaciones? toda una serie de preguntas que el llamado es bueno estar muy atento estar muy al pendiente de las necesidades de los trabajadores para que esto en definitiva no se transforme en un conflicto eso es todo lo que alcanzamos a conversar en este tiempo muchas gracias y bueno atento a las preguntas que puedan haber yo puedo partir si quieren haciendo preguntas yo concuerdo con la realidad que plantea Tomás de que la realidad de nosotros es que no fue planificada ni acordada y estamos todos yo creo tratando de hacerlo sobre la marcha y entendiendo que es un teletrabajo medio distinto ¿qué alternativas hay de evaluar por ejemplo el terminar el pago de ciertos beneficios como la movilización y según tu experiencia Tomás esta otra pregunta cuando ya esté pactado y acordado ¿qué sería clave para implementar correctamente el teletrabajo una forma planificada para que sea exitoso? Sí no muchas gracias en primer lugar se ha preguntado mucho el tema de compensar por ejemplo modificar una asignación de movilización dado que los trabajadores no están yendo a la oficina por una asignación de conexión por ejemplo para pagar servicios de internet yo creo que eso en principio es evaluable pero hay que tener en cuenta que alguien podría decir que la asignación de movilización yo tengo que tener un argumento para poder dejar de pagarla lo que me gustaría decir es que es que la asignación de movilización se paga por día efectivamente trabajado en la oficina entonces ahí tendríamos que revisar qué ha pasado en el pasado por ejemplo si un trabajador cuando se fue de vacaciones le pagué la asignación de movilización completa a pesar de que estaba de vacaciones un trabajador podría usar ese argumento para decir no ojo a mí me han pagado la asignación de movilización siempre por lo tanto un derecho adquirido más allá de que yo no esté yendo a la oficina así que no me la puedes reemplazar por una asignación denominada de conexión o reducirla por ejemplo o dejar de pagarla entonces yo en principio creo que sí que es algo que se puede analizar pero existe el riesgo también de que un trabajador considere que existe una cláusula tácita en ese sentido cuando ha sido pagada continuamente incluso también podría existir asignaciones de movilizaciones pagadas por sobre un monto proporcional o razonable a ese concepto también podrían ser consideradas incluso parte de la remuneración del trabajador en el peor escenario y respecto a la implementación de teletrabajo en el futuro o en una relación en una situación normal yo creo que el llamado es hacer un catastro lo más preciso posible de que trabajador bueno sus funciones pueden ser pactadas adecuadamente en las casas y además que trabajador de forma voluntaria nos permite analizar si efectivamente en su casa están las condiciones para poder trabajar de forma segura y de forma adecuada en el futuro y dado ese escenario bueno ahí el empleador debería tener la tranquilidad en el fondo de que esta persona va a estar trabajando de forma segura que tenga un escritorio adecuado que se puede que se puede poner la pantalla a la altura correcta para que no esté trabajando muy agachado y toda una serie de cosas que hay mucha información que podemos buscar en las mutuales de seguridad en el fondo que nos dan ideas o guías de cómo podemos filtrar en el fondo cuando se esté aplicando bien esta norma no sé si alguno de los demás quiere complementar algo de lo que ha dicho a ver tenemos preguntas aquí te preguntan el empleador puede enviarnos el empleador puede enviar requerimientos correo etcétera durante el periodo de las 12 horas sí sí o sea a ver ahí en rigor la ley dice que el trabajador no va a estar obligado a contestar y además esa pregunta plantea una segunda pregunta que es que muchas veces los correos no los manda el empleador los manda un tercero los manda un cliente por ejemplo entonces en principio el empleador sí puede mandar esos correos pero y la obligación es que el trabajador no está obligado a responderlo o sea yo no le puedo decir después oye te mandé un correo necesitaba que me respondiera de inmediato y no lo hice ese es el derecho a la desconexión estrictamente ahora muchas veces va a pasar que los trabajadores de todas formas van a responder esos correos porque van a decir bueno es que después me van a hablar mal o algo a pasar así entonces el llamado es a tratar de implementar ciertas medidas para que efectivamente se respete el derecho a la desconexión y por eso hay medidas tecnológicas por ejemplo para dejar enviado un correo pero que en realidad el correo le llegue a la otra persona en ciertos horarios entonces en principio yo creo que el empleador puede enviar un correo fuera de los horarios o sea dentro del horario de desconexión pero si en la práctica se da que el trabajador lo responde porque se siente presionado para efectos de su evaluación o de proteger su empleo en fondo a responderlo bueno ahí nos podríamos meter en un problema ¿cierto? Tomás tengo una pregunta que es más filosófica porque el tema de la desconexión habría dado un tema importante en la tecnología estamos hablando de la ley muy importante pero yo creo que una forma y quiero tu opinión ahí que se pueden defender las empresas es con política porque la desconexión es un fenómeno que no es solo legal sino un fenómeno psicológico tenemos gente que es adicta a la whatsapp y está contestando todos los días entonces como yo si esta persona si quiere conectar ¿cómo lo hago? quizá la mejor defensa con la empresa si yo tengo una política estas son las formas que hacer porque y me pasa desde un operador un supervisor que está en su descanso y igual se conecta o me pasa con un gerente que trabaja 24 horas y va más allá un tema de salud mental entonces el siguiente paso es un poco más allá de la ley yo creo que Chile el pionero en esto es como como empresa enfrentamos el tema de la desconexión física y mental de las personas para mantener gente sana ahora ahí yo creo que hay un gran campo y no sé si has visto algún ejemplo que avancemos en ese sentido porque la ley es una parte pero tiene un espíritu y como empresa debemos tratar de velar por ese espíritu que es mantener a la gente sana Sí, yo estoy de acuerdo que es un desafío tremendo porque claro nosotros ahora tenemos la oficina en el bolsillo con los celulares y por ejemplo me pasa no sé me pasa a mí y no sé si le pasarán a los demás que llevan juicios por ejemplo que las notificaciones de los juicios hoy en día de repente están llegando súper tarde y uno le llega la notificación y al tiro tenés como la tentación de reenviársela a alguien de la oficina y como al tiro tomar una decisión cuando en realidad siempre hay un plazo para hacerlo entonces estoy de acuerdo o sea hay que ser muy proactivo en implementar políticas que permitan que efectivamente se cumpla con el espíritu de la ley o que al menos incentiven en ese sentido y lo que un poco un punto que estábamos conversando entre todos los que estábamos en el foro ayer es que efectivamente también la ley contempla ciertas excepciones para casos de emergencia ¿cierto? y por eso está el artículo 29 del código del trabajo entonces tratar de identificar cuáles son las excepciones donde de verdad se necesita una respuesta inmediata y esto realmente ocurra o cuando en realidad esto no es parte de la rutina normal que por ejemplo por temas de uso horario que estamos conversando pueden llegar correos fuera de hora y nosotros podríamos tener una aplicación tecnológica que haga que ese correo espere en el fondo y si se envió a las 6 de la mañana y el trabajador tiene derecho a desconexión hasta las 8 bueno el correo cae en la casilla del trabajador a las 8 y eso son cosas que se pueden implementar y creo que eso sumado a realizar algún tipo de capacitación o de dar algún tipo de apoyo desde el punto de vista psicológico a los trabajadores para que también manejen este fenómeno que es el trabajar en el fondo con la oficina en el bolsillo que a algunos le llaman la nomofobia o algún otro tipo de vicios que podrían generarse creo que en el fondo dan cuenta de una empresa que tiene una real preocupación por que se trabaje de forma segura en esta nueva realidad como se le llama hay un par de preguntas eso te iba a decir nos han preguntado ya dos veces sobre los muebles de oficina ¿es obligatorio probar el silla y escritorio y el estándar debe ser el mismo de la oficina? a ver la ley de teletrabajo efectivamente habla del tema de que el empleador debe poner en el fondo a disposición las herramientas de trabajo y que tampoco va a poder obligar al trabajador a trabajar con sus propios equipos un poco esa obligación esa restricción de no obligar al trabajador a usar sus propios equipos en mi opinión está más pensada para el tema de equipos computacionales en el fondo con la idea de que por ejemplo si en la casa hay un computador para que el hijo haga sus tareas en el fondo no se lo quiten sobre todo en el contexto actual para efectos de teletrabajo y en el fondo sea la empresa la que trate de poner esos medios ¿cierto? porque es no obligar respecto a los muebles la ley no es tan fina pero evidentemente si volvemos al 184 del código de trabajo que nos lleva a tomar todas las medidas necesarias bueno un poco yo entiendo que el estándar de la oficina debería ser el mismo que el que se use cuando se está trabajando en la casa ahora eso no significa necesariamente que yo tengo que remodelar la casa de un trabajador para efectos de implementar el teletrabajo sino que por ejemplo le puedo decir que en este contexto que en ciertos contextos bueno usted tiene una silla en la oficina usted se la puede llevar se la presto y hacemos un documento donde queda claro que yo le presté la silla y así tratar de ser creativo con algunas formas que nos permitan darle al trabajo a las mejores condiciones en su casa pero considerando también que esto puede tener hartos costos entonces hay empresas pequeñas en el fondo que no tienen la capacidad de comprar nuevas sillas por ejemplo o que muchas veces trabajaban con computadores de escritorio que no tienen la posibilidad de comprar notebooks nuevos para todos los trabajadores entonces también tener en cuenta esa proporcionalidad de las obligaciones vamos a ir a una pregunta de Fernando Pablo ¿cómo conversan el DS 594 con el teletrabajo? ¿qué sucede con las obligaciones del empleador en este respecto? ¿puede negar o solicitar un trabajador la designación del teletrabajo en sus funciones? ¿es tu causal determinación viable? son dos preguntas distintas pero el reglamento del teletrabajo estableció expresamente que el decreto altas temperaturas de trabajo en la minería por ejemplo como trabajo en oficinas por ejemplo entonces en principio fuera de las problemas que podrían haber de fiscalización de cómo se fiscalizaría en principio el decreto 594 es compatible con el teletrabajo o sea en rigor una empresa debería preocuparse de implementar teletrabajo solo cuando hay condiciones que son compatibles con el 594 por eso yo hablaba de los extintores un empleador va a revisar porque el 594 habla de los extintores y habla de la climatización habla de las temperaturas en los lugares de trabajo claro obviamente en una casa no hay elementos químicos ¿cierto? pero podrían haberlo pero lo normal es que para el teletrabajo no los tengan que haber entonces quizás eso queda afuera pero temperatura es una pregunta los extintores el riesgo de incendio el tema eléctrico por ejemplo en mi opinión si hay que considerar el 594 cuando se haga este filtro cuando el empleador revise si efectivamente se dan las condiciones del 594 para pactar con alguien el teletrabajo y ahí volvemos al concepto que esto es pactar a mí en principio en situación normal a ninguna empresa la van a poder obligar a usar el teletrabajo o a implementar el teletrabajo porque es un pacto la empresa tiene que tener sus condiciones de trabajo en la oficina que sean adecuadas y que cumplan con el 594 pero si es que yo como empleador voy a poder decir oye ¿sabes qué? la verdad es que me di cuenta que en tu casa no se puede porque tú no tienes una oficina chiquitita o especial para esto tienes un lugar que la verdad es que no dan las condiciones yo no puedo permitir que tú estés ejecutando el trabajo en ese lugar y ahí puede negarse o solicitar a un trabajador la asignación de teletrabajo en sus funciones bueno de nuevo esto es un pacto la empresa tampoco podría obligar al trabajador a que se vaya a teletrabajar en las condiciones normales y por eso lo que un poco estábamos pensando hoy en día era que esto no sea un pacto sino que sea un cambio unilateral del lugar de trabajo por parte del empleador en el contexto del Ius Variandi del artículo 12 acá claro en principio el trabajador no podría negarse a eso en el contexto siempre que estemos en un contexto como el que estamos hoy en día o sea el 184 de que estamos tomando medidas para proteger su vida por el coronavirus yo puedo tener una oficina donde en situación de normalidad me caen 100 personas y hoy en día no puedo meter 100 personas entonces voy a tener que mandar gente a trabajar en sus casas no por un acuerdo sino que como una medida de seguridad y ahí bueno yo en principio no creo que sea una causal determinación viable que está al final de la pregunta porque en el fondo el trabajador tampoco es culpable de que por ejemplo pongamos en el escenario de que no tiene las condiciones para trabajar sin que se produzca un menoscado en su casa yo creo que ahí no sería una causal determinación el hecho de que el trabajador se niegue a teletrabajar habría que evaluarlo en cada caso pero en principio no y en principio el consejo es tratar de ir evaluando cada caso con los trabajadores como bueno o tomamos la decisión de formalizar el teletrabajo o tomamos la decisión de decirle no sabes que esto es algo puntual que dura mientras dura esta contingencia pero necesitamos que yo como empleador me esté preocupando de cómo te tengo trabajando en la casa produciéndote el menor menoscado posible y un poco ese es el consejo hay más preguntas estamos un poquito apretados con los timings no sé María Pá Juan Hugo ustedes tienen algo más o le puedo seguir hacer otra pregunta de las de acá no mejor pasamos las preguntas y después el siguiente panelista por el tiempo hay dos preguntas hermanos si tú las lees Tomás el dictamen indica que la empresa debiera tener de enviar comunicaciones fuera de horario cómo se coincide con lo que recién dijiste la desconexión efectivamente eso es desde el punto de vista de que por la realidad de cómo opera una relación laboral un trabajador podría sentirse obligado a responder y por eso y por eso el llamado más allá de que la ley estrictamente habla de que el trabajador no está obligado a responder bueno puede ocurrir que el trabajador así se sienta porque puede ser sobre todo cuando la comunicación no es presencial sino que la comunicación es a veces a través de un whatsapp o a través de un correo puede ser que no se lea el tono de urgencia y el trabajador se sienta que es parte de su obligación responder lo más rápido posible y con y con y con buena y con una buena respuesta y por lo tanto interrumpa su tiempo de desconexión entonces la dirección del trabajo ahí se pone en ese escenario se pone en el escenario de que de que el trabajador propio de de cómo opera la relación laboral el fondo se vea presionado a pesar de que no está obligado se vea presionado a responder y un poco es el escenario complejo que se busca evitar y por eso estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Juan Hugo en el sentido de decir bueno tratemos de implementar política al respecto ¿cómo definimos cuando hay una real urgencia que me permite a mí decirte o Isaíke de verdad necesitamos que tú respondas algo hoy en día y esto por ejemplo va a tener una compensación por ejemplo si una persona que tiene jornada bueno el trabajo en ese momento de urgencia que interrumpe su derecho a la desconexión podría estar recompensado con un pago de horas extras por ejemplo ¿cierto? pero en principio estoy de acuerdo que hay que evitar enviar ese mensaje porque después en el caso de un conflicto bueno ¿cómo tú acreditas de verdad que el trabajador no estaba obligado a responder y que eso no le iba a impactar en su evaluación a fin de año que eso no le iba a impactar en sus posibilidades de ascender en la empresa que es algo bastante complejo de acreditar y después hay una última pregunta y para pasar a Kenneth para personal sin control de jornada ¿ves espacio para hacer sistema de teletrabajo híbrido? es decir con sistema de trabajo con sistema mixto de asistencia al trabajo físico y realizar otros días de la semana teletrabajo ejemplo 3x2 pero con sistema flexible sí bueno yo creo que es uno de los aportes de la ley en el sentido de que establece claramente que en el fondo la modalidad del teletrabajo se va a poder se va a poder optar de forma total o de forma parcial y sobre todo en el caso de los trabajadores sujetos al artículo 22 que es cierto que como conversábamos que tienen una presunción de que trabajan con cierta independencia ¿cierto? sin control o una supervisión inmediata ¿cierto? respecto a esos trabajadores por sobre todo obviamente va a existir la libertad de que tú puedas decir otorgarle el derecho a teletrabajar o trabajar desde sus casas o algún lugar definido x cantidad de días a la semana la ley así lo permite y eso es parte de los elementos que debería establecerse expresamente en el anexo o en el futuro contrato de teletrabajo que regule esa relación me parece que es una de las cosas que va a empezar a pasar harto se ve mucho en políticas de trabajo remoto de empresas multinacionales me imagino que los que son de empresas australianas que están en el público varios lo han visto en sus propias políticas en la facultad del trabajador de uno o dos días a la semana trabajar desde la casa y algo que cada día se ve más yo puedo hacer un comentario que bueno aquí tenemos a la María Pia pero Pacific Air eso lo hizo hace muchos años que tienen ese sistema y de hecho antiguamente tenían en el pie de firma cada persona en los horarios que cada uno trabajaba que era bastante ideal digamos para el tema de conexión no sé si tú María Pia puedes aportar algo más ahí nosotros tenemos nuestra política de flexibilidad hace como 5 años implementamos justamente el poder trabajar un día desde la casa y lo que hicimos fue ponerlo en la firma porque lo que pasaba es que la gente venía a preguntar o proveedores o clientes y pensaban que no estaba trabajando y por eso por un tema de comunicación la gente que aplica la política de flexibilidad tiene en su firma los horarios tenemos también mover los horarios de entrada disminuir la jornada y todos los que tienen algún tipo de política lo tienen en la firma como un modo de comunicación con la público interno y externo sí me parece que es lo adecuado quería darle el espacio también a Cristian a Kenneth o Gonzalo a ver si quieren aportar algo de lo que estábamos conversando a ver un comentario breve efectivamente yo concuerdo con Tomás que en el fondo aquí el cambio legal la implementación de esta ley de teletrabajo va a tener que involucrar un cambio cultural digamos el cambio legal impulsa un cambio cultural y va a ser interesante como el tiempo va a permitir ir dotando de contenido esta ley de teletrabajo y viendo cómo se van interpretando las distintas normas lo que comentaba Tomás del derecho a desconexión ya hay una circular la circular 63 que es interna a la dirección del trabajo que va delimitando el derecho a desconexión un poco dice qué es lo que el empleador puede hacer y no puede hacer el tema de los equipos pero también hay mucha casuística lo que comentaba Tomás que pasa con las herramientas de trabajo por ejemplo pensemos en el trabajador que de repente vive en un departamento de un ambiente claro la circular 63 dice que el empleador tiene que entregar el escritorio la silla todo pero qué pasa con un trabajador que quizás ya tiene un escritorio el empleador tiene que ir y llevarle otro escritorio no obviamente no uno entiende también que todas estas leyes tienen que ser interpretadas digamos y aplicadas en base a la buena fe entonces hay mucha casuística y va a ser muy interesante como esta ley se va dotando de contenido en la medida que vaya pasando el tiempo y aparezcan los dictámenes las resoluciones etcétera etcétera así que va a estar bien entretenido en ese aspecto ¿cuánto sea la presentación de quién es ahora? Perfecto faltaría no más que la proyecte Camila como primera cosa uno de los temas que puede resultar extraño es hablar del concepto de qué ha sucedido en las relaciones laborales y colectivas en esta época de pandemia cuando estamos justamente hablando del derecho al retorno entonces ahí como primera cosa creo que lo relevante es tener presente que esta enfermedad o esta situación con la que estamos ha llegado para quedarse por un buen tiempo y el derecho al retorno es cómo vamos a volver a retomar estas actividades hasta que si todo resulta bien tengamos un periodo de normalidad en el mundo en el cual nos desenvolvemos en las distintas áreas de la vida entre otras las ahora y en ese sentido pareciera ser que existe una sentidumbre inicial que nos acompaña hasta el día de hoy que es ese es posible negociar mientras estamos preocupados de la vida de las personas mientras las preocupaciones de la autoridad dicen relación con si sobreviven o no algunas partes de la población a esta pandemia a esta enfermedad que nos acosa de forma diaria y ahí quizás es bueno desmitificar algunas cosas porque en definitiva el estado en el que estamos y ahí es bueno observar que este decreto de estado de catástrofe que es el 104 y que es lo que realmente nos fue restringido o nos fue quitado del ejercicio de nuestra vida diaria y ahí es bueno recordar que estos decretos de estado de catástrofe lo que vienen a restringir son ciertas garantías constitucionales que si no son expresamente restringidas no dejan sin efecto la restante la constitución sigue siendo aquello que está por sobre todo en el ordenamiento jurídico y debe velar y utilizar una aplicación primordial frente a otras cosas y ahí vemos que aquello que el estado de catástrofe el decreto ha ordenado es que se le entrega una aplicación preferente a ciertas autoridades regionales para el control de la seguridad pública y en ese sentido se le dan ciertos elementos ciertas facultades que permiten restringir alguna garantía constitucional ¿cuáles son esas? la libertad de desplazamiento básicamente y a su vez el derecho de propiedad pero no es el derecho de propiedad como un todo es un derecho de propiedad que se revisa para garantizar que el estado de necesidad en el cual se ha ido a la población pueda verse satisfecho solucionado a través de la determinación de medidas que inhiban a alguien de poder hacer las cosas como normalmente las hayas un muy buen ejemplo fue la determinación del valor máximo del PSR que se aplicó a nivel nacional entonces visto eso mi segunda pregunta es bueno entonces ¿se suspendió mi derecho a no usar colectivamente? ¿el estado de catástrofe suspendió todo? ¿debo estar encerrado en mi hogar y no puedo hacer nada más? ¿por qué? ¿porque estoy en cuarentena? ¿porque estoy en distintas situaciones? bueno ahí la respuesta que nos tenemos que decir bueno este decreto que dimos antes no suspendió el derecho a negociar colectivamente los trabajadores por lo tanto ese derecho existe nuestra limitación tiene que ver con revisar cómo lo podemos ejercer y si más allá de que el derecho existe si yo trabajador organización sindical veo amenorada mi posibilidad de entrar en conversaciones con mi empleador y poder definir cómo participo de este problema y cómo mantengo esa negociación colectiva la arreglada la no arreglada la que queramos llevar adelante la del día diario día a día más perdón en el sentido en el cual quizás más que nunca las organizaciones colectivas se han convertido en entidades que resultan como grandes personas con quienes conversar para lograr una solución en un momento en el cual no tenemos reglas claras para todas las cosas que nos están sucediendo ahí viene esa pregunta que en general uno observa con los clientes mira como empresa ¿cuáles son los derechos que perdí? ¿a qué no tengo derecho? ¿dejé de tener la capacidad de gobernar y administrar este emprendimiento del cual soy dueño? y ahí la respuesta es decir mire no recordando que es lo que nos dice el artículo 104 el decreto 104 tendremos que ver si es que la limitación a las libertades de desplazamiento a través de estos instructivos que hay de desplazamiento a través de las cuarentenas recretadas por la autoridad sanitaria y por el gobierno yo puedo continuar no prestando mis servicios y ahí era una serie de calificaciones de procedencia de las fuerzas mayores las relaciones distintas cosas pero lo cierto es que una cámara como aquella en la que estamos teniendo este webinar donde lo ve el grueso de las empresas que han estado en producción uno también tendría que decir bueno pero qué pasa con todas aquellas empresas que es necesario son esenciales son aquellas que nunca debieron parar una cámara minera una cámara minera como esta está más que nunca en circunstancias de revisar bueno yo nunca debí parar si nunca debí parar además tengo un cobre que hoy día estamos todos felices porque alcanzó los tres dólares la libra bueno estoy teniendo además menos renta que justifica que yo no negocie se fijan tal vez la oportunidad de encontrar nuevas formas de conversar nuevas formas de hacer las cosas por supuesto tampoco se ha eliminado en las limitaciones del artículo 306 del código del trabajo en cuanto a cuáles son las materias que se pueden negociar y cuáles los sindicatos organizaciones sindicales no pueden forzar a la empresa a negociar que son justamente aquellas que son las materias de gobernanza y administración de la empresa esto es importante mencionarlo porque por supuesto en la contraparte de la empresa existe la pretensión de poder introducir ciertas ideas lograr ciertos cambios en la forma en la cual se administra la empresa el siguiente por favor entonces dado que en este derecho al retorno nos vamos a enfrentar a las mismas limitaciones que en el futuro o sea que en el pasado han existido para las empresas que si estuvieron exentas de paralización mantuvieron una un sistema de negociación donde no había discusión de que existía un negocio en marcha es bueno ver que en la práctica qué fue lo que sucedió qué ha acontecido en los últimos cinco meses y que probablemente con el alzamiento progresivo de las cuarentenas y del avance de los siguientes pasos piensen que comunas como las del sector oriente de Santiago que están recién en el primero de cinco pasos para llegar a lo que se pretende sea esta vía normal de relación entonces llevamos dos semanas en el primero en el segundo de los cinco pasos entonces uno podría decir bueno con toda claridad yo puedo pensar que si además la información que recibo del mundo médico que la vacuna para este problema no la tendremos disponible hasta marzo del 2021 como mínimo y la información que nos llega de la experiencia comparada con los rebrotes con las distintas cosas es importante que digamos estamos empezando a tener un stock de conocimiento que es inexistente en marzo pero que ahora lo tenemos y nosotros antes lo podemos profundizar podemos empezar a extrapolar experiencias para utilizarla en nuestros propios negocios nuestras propias situaciones futuras en esa base ¿quién es lo primero que desde el comienzo se utilizó? bueno esta pretensión o más bien visto sugerencia que viene desde la autoridad fiscalizadora de abrir el artículo 348 mediante el cual iniciada la negociación colectiva arreglada las partes pueden acordar su postergación ¿cierto? suena como una norma de todo sentido común uno diría por supuesto posterguemos esto ahora ahí vienen dos preguntas claves para poder tomar esta definición la primera es bueno si ha comenzado la negociación colectiva arreglada y yo decido postergar la votación de última oferta que es la norma como opera para esta prórroga resulta que si yo la postergo para 6 meses 8 meses más tengo dos problemas básicos el primero no tengo certeza de que en 8 meses más este problema se vaya a haber acabado y yo voy a negociar de verdad entonces en alguna medida lo que estoy haciendo es esconder el polvo bajo la alfomba pero no estoy encontrando una solución a la problemática negocial con la que me tengo y lo segundo es el fuero negocial porque en esta extensión en esta prórroga del plazo para votar yo debo entender que entonces tengo 8 meses de negociaciones y si ese es el caso entonces tengo un grupo negociador con fuero por los siguientes 8 meses 12 meses se dan cuenta que el incentivo para esta norma que por lo demás en su génesis no está pensada para el caso que estamos hablando es perversa no genera incentivos para que una administración pueda pensar que esto es cierto en nuestra experiencia y aquí por supuesto y sería ideal escuchar la experiencia de nuestros panelistas las empresas inicialmente y tímidamente aceptaron estas prórrogas pero no aceptaron segundas prórrogas porque estos problemas que les estoy comentando surgieron en el muy corto plazo cuando en marzo se aceptó prorrogar algo para julio la expectativa era que julio era un mes donde íbamos a estar todos con los niños en el tiempo en los colegios y fui trabajando en las casas y que esto iba a ser un recuerdo al que nos íbamos riendo en el pasado que estamos llegando a septiembre y no vemos que eso aún tenga una solución clara entonces ahí ¿qué es lo que se observó? la negociación colectiva no arregla que en algunas empresas es parte de su cultura pero la norma general es que el sindicato como una forma de una antagonía suficiente con la empresa que genere la posibilidad de llegar a acuerdos de mejor calidad prefiere utilizar la negociación colectiva arreglada la huelga es el gran elemento de presión con el cual uno puede alcanzar una fuerza entonces dado eso uno no estaba acostumbrado a observar como una regla general de conducta en negociar fuera de ese ámbito bueno todo esto porque es un nuevo aire para la confianza de las relaciones laborales porque resulta que se han incrementado las negociaciones colectivas no arregladas de distintas formas dependiendo del mercado por supuesto pero han sido la forma en que empleador y sindicato han depositado su confianza en el otro han mantenido este deber de buena fe que tiene la negociación colectiva y han decidido que mientras no hayan condiciones para que las partes puedan por ejemplo negociar cosas que les permitan arribar a un acuerdo que sea satisfactorio en este minuto sea posible desplazar este problema para un periodo de un año más ¿ya? es posible que lo que haya sucedido es que en realidad venían conversaciones previas con una suficiente profundidad como para permitir que en este ánimo de buena fe y viendo que vamos remando juntos en la pelea contra un tercero que es esta enfermedad que nos afecta como sociedad bueno alcancemos algo que nos permita protegernos a todos y por último no estaremos en condiciones de llegar a un gran acuerdo que es la expectativa de la parte sindical pero estamos llegando a un acuerdo que permite proteger empleo y que permite dar continuidad en el tiempo a la cuenta otra solución que se ha utilizado la prórroga del contrato colectivo vigente bueno ahí siempre tenemos ciertas restricciones que son las que se deben tener presentes no es tan fácil llegar y prorrogar el contrato colectivo vigente bajo la visión de un acuerdo para ese efecto porque tenemos restricciones legales en cuanto al tiempo de vigencia máxima que puede tener un sindicato perdón un contrato colectivo y la inspección del trabajo históricamente ha establecido que los acuerdos de prórroga de un contrato colectivo no pueden superar lo que pudo haber sido el máximo de diligencia posible de ese instrumento que es una norma de lógica porque si no sería una forma muy fácil de disputar un fraude a la ley y por la vía de esta prórroga burlar de la norma que establece el máximo de diligencia del contrato colectivo que permite que se rellenen las condiciones cada cierto tiempo en este último tema quizá como una cosa que se ha expresado en todas las secciones del derecho de la vía de los distintos lugares donde uno está las negociaciones colectivas arregladas no han estado ajenas a la implementación de las nuevas tecnologías y todos los que les ha tocado negociar en este tiempo han visto cómo se ha producido algo como este webinar tenemos que conversar tenemos que mirarnos a las caras a través de un sistema remoto en el cual muchas veces tenemos el temor de que la conversación se rectifique ¿por qué? porque detrás del ojo del computador que nos observa no sabemos quién está puede estar perfectamente un montón de personas escuchando información respecto a la cual uno tiene no una expectativa de confidencialidad pero al menos hace una expectativa de franqueza que permite una conversación más directa que el usuario de una mesa mejor en ese sentido vamos a verlo un poquito después también es relevante observar que tenemos en otras materias comparables como la sociedad regulada por la CMF o los instructivos relativos a la votación en las asambleas de asociaciones gremiales y corporaciones y fundaciones se ha establecido por vía reglamentaria de forma expresa la posibilidad de que esas entidades se reúnan por medios telemáticos eso es algo que nos ha fallado en alguna medida acá como vamos a ver más adelante siguiente en esta época ¿qué ha pasado? resulta que hubo un proyecto de ley que suspendía los procesos de la educación colectiva y la ha presentado con una serie de características que regulaba muchas cosas que en efecto iba en su versión original regulaba cuatro distintas áreas de necesidad social para regular esta falta de capacidad de reunirnos físicamente y en definitiva este proceso ha quedado en el olvido básicamente porque se fue separando y se fueron regulando otros temas que regulaba originalmente y no sabemos si va a reflotar si reflotara tal vez una solución desde la ley que nos va a indicar de qué manera nos comportamos en relación a esto y tal vez no tenemos que discutir más las negociaciones van a quedar postergadas de forma legal por algún tiempo determinado no es lo que tenemos ahora porque esto no funciona en segunda materia ¿qué es lo que uno podría ver como un tema que ha surgido por la prensa y que yo les diría que quizás es lo más gravoso de todo cuanto uno observa como abogado en este caso de lo que está sucediendo en el mundo como ciertos dogmas que para uno existen desde hace cientos de años como la correcta separación de los poderes del Estado la no intromisión de un Estado en las facultades de otro se van reflejando en actos que van pasando y que uno se entera por la prensa como por ejemplo los lineamientos de actos sindicales de la educación colectiva del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de 15 de mayo de 2020 instrumento que básicamente un correo electrónico inicialmente que da ciertas instrucciones instrucciones que no se expresaron en un dictamen pero resulta que terminaron afectando a todas las empresas a todos los sindicatos que se encuentran en las votaciones colectivas arregladas ¿por qué? porque de forma sucinta lo que señala esta instrucción de servicio es que como una manera de proteger la vida de los funcionarios y ajustarse a esta pandemia no se iba a proceder a otorgar el ministro de fe para votaciones de últimas ofertas o de huelga que se redujesen en áreas en cuarentena o en áreas en que se encontraba restringida la facultad de movilización etcétera inclusive si la empresa donde se ejecutaba la negociación era de aquellas denominadas esenciales miren la dicotomía de esta norma porque en definitiva la autoridad no reconoce como empresa esencial ese deber de continuar la operación de que todos nuestros trabajadores se expongan a la ejecución de sus servicios sin importar la pandemia pero resulta que en la faz que es que estamos negociando nuestra autoridad fiscalizadora ha determinado que sus funcionarios no puedan prestar el servicio en circunstancias que la administración del estado no se encuentra paralizada por acto de autoridad alguno aquí hay distintos razonamientos hay distintas apreciaciones yo creo que sí creo que es importante traer la colación es de que nuestro sistema de garantías constitucionales notable es un sistema de prioridad de derechos fundamentales y en ese sentido si una garantía como el derecho a negociar se mantiene vigente no se entiende por qué la colisión pretendida por la autoridad en otro punto ha generado que en la práctica así como el proyecto de ley que suspenderá Naciones Colectivas reglas que ha paralizado resulta que en términos materiales el poder ejecutivo a través de su unidad de fiscalización de relaciones laborales la suspendió materialmente porque al no otorgar ministro de fe termina sucediendo un punto en el cual lo que dice es que materialmente no resulta posible la ejecución de la votación y por lo tanto hace una aplicación expansiva de una norma que era artículo 347 que es el que permite que se vote dentro de los 5 días siguientes la última oferta si el sindicato no la pudo votar estableciendo una suerte de suspensión administrativa a los plazos y donde nos dice mire en tanto no se acabe la situación que no permite la votación situación que no existe porque como vimos la empresa esencial ha seguido trabajando y no tiene nada que hacer unidad usted no va a poder votar y con esto los plazos quedan de forma indefinida es un tema a revisar es un tema que también es cierto que por los propios plazos de la contingencia tal vez nunca llega a despejarse y quede en alguna medida común asambleas sindicales por medios telemáticos es posible la jurisprudencia administrativa venía aceptándolo en términos de comunicaciones internas no realmente comunicaciones pero en esta materia podemos observar elementos prácticos de qué es lo que ha sucedido tenemos el ejemplo del sindicato Walmart más de 9000 personas votaron por medios telemáticos su última oferta votaron la huelga pero lo pudieron votar y eso fue aceptado por la autoridad administrativa si uno revisa el reporte de huelga de la dirección del trabajo todavía todos los meses siguen saliendo empresas que han declarado sus sindicatos han declarado huelga lo que significa que sí fue posible ejecutar la votación y sí fue posible hacerlo por medios telemáticos eso sin entrar a decir que el ministro de fe para la votación de este tipo de decisiones no es únicamente el inspector del trabajo o sus delegados también lo pueden ser notarios públicos que tampoco se han detenido y en ciertos casos otras entidades como secretarios municipales etcétera la siguiente es la mía por favor aquí entramos a un tema que quizás es el que resulta más entretenido observarlo a la luz de la situación en la que nos encontramos ¿cuáles son las principales materias negociadas en pandemia? y esto se va a aplicar en el futuro y yo les diría el grado de paralización mayor o menor o de éxito en la actividad empresarial ha sido determinante en revisar qué pasan y aquí uno puede observar que en las negociaciones que se han producido en lo que va del año sectores como el minero uno podría decir que no han tenido grandes cambios en lo que es su historia de negociación ahora también es cierto que el sector minero si uno revisa la estadística del consejo minero de las negociaciones programadas para este año en los mandantes de minería que son las empresas mineras la verdad es que no nos pudo caer mucho mejor la pandemia en este minuto porque la mayor parte de esas negociaciones estaban programadas para el último deseo de este año con lo cual en teoría tenemos que ver qué va a suceder y si uno revisa el año 2021 la verdad es que el grueso grueso de todo lo que se delante del vencimiento contra los colectivos se está produciendo en otro lado y todo esto si uno además observa que se ha generado esta suerte de negociación no arreglada como una expresión de esta buena fe en la relación laboral vemos que es un sector que no ha visto enfrentado grandes cambios en lo usual de lo que realiza distinto es cuando vamos a otras áreas por ejemplo como el retail como la industria la educación en esos casos lo que se ha observado es que la negociación colectiva puede estar llegando a ser como única materia negociada es defender la mantención del piso de negociación reajustado y con fuerte un buen término que tenga algunas características y directamente en educación que es un sector que lo está pasando lo que uno observa no es mucho más que lograr pactar prorrogar el mismo contrato o pactar un convenio colectivo por 18 meses que mantenga si es posible todos los elementos del piso de negociación ya que es tan evidente el estado catastrófico de las finanzas de ese sector que la verdad la norma que permite modificar el piso de negociación resulta clarísima lo mismo que sucede con los equipos negociadores bueno algo les adelanté todas estas restricciones la forma en que se comunica ha hecho que la negociación a través de estos medios virtuales si bien es positiva porque permite que se simbute la verdad es que en la práctica genera ciertas ineficiencias que en el momento en el cual el ser humano aún no está preparado para ser un ser que se comunica de forma pura a través del medio telemático se van perdiendo ciertas cosas como el teletrabajo que lo conversamos ayer que uno tiene una duda existencial de si la productividad se va a poder mantener en ese sistema si el liderazgo efectivo va a existir cosas de ese tipo que también se expresan acá pero de la inspección del trabajo la verdad es que en mi experiencia y aquí feliz de escuchar opiniones no ha existido un rol muy activo en el sentido de que se ha podido administrar exclusivamente lo básico del proceso utilizando tecnologías como Teams WebEx Zoom todas las plataformas que existen para las audiencias básicas que requiere el sistema pero como se tranca el avance en el momento en el cual no es posible contar con ministros de fe uno podría decir bueno aparentemente las nuevas tecnologías sirven solo hasta la etapa de discusión en este proceso adversario esta pregunta que sigue que es la huelga si es un mecanismo de opresión efectiva en pandemia yo creo que es el gran cuestionamiento por el cual uno podría decir que se entiende que es necesario postergar la negociación porque siendo analizando esto de forma sincera cuando uno observa que una empresa esencial que ya está con distintos problemas en que tiene que hacer ajustes de dotación por los grupos de riesgo que la verdad está disminuyendo los horarios de operación porque no puede utilizar por las distintas restricciones a la libertad todo el rango de trabajo posible uno dice preguntarse ¿qué pasa si se va a huelga un sindicato en el cual el 80% de sus trabajadores están en grupo de riesgo? si yo soy la empresa digo por favor que llegue esa huelga porque ahora le estoy pagando a un grupo de personas por estar en su casa con la huelga por último dejo de pagarlo entonces es la huelga un mecanismo de relación efectiva hay que verlo caso a caso pero yo creo que ha disminuido su poder y en este sentido y por último yo creo que uno de los elementos como en todas las cosas que es positivo de este periodo es que desde el punto de vista de relaciones laborales hemos observado que ha aumentado la confianza entre las partes esa confianza también ha tenido una causa y la hemos observado en empresas que han sido muy cuidadosas con sus trabajadores que han tomado medidas preventivas de buen nivel y que se han preocupado por que los trabajadores mantenga una relación positiva hemos visto que ha existido una reciprocidad en este sentido y los sindicatos han moligerado sus grandes reclamos sus grandes cosas entendiendo que no es el momento para atacar cosas porque no hay posibilidad es cierto y ahí entonces está esta pregunta final que queda ¿es un nuevo trato? ¿llegamos a una nueva forma relacionarnos? ¿o estas circunstancias excepcionales nos están dando una suerte de veranito San Juan en la relación? y ahí la siguiente porfa cambio entonces en general me parece que este retorno va a venir acompañado de toda esta experiencia de definir cómo nos vamos a relacionar en el futuro y de qué manera eso va a terminar afectando el incremento sostenido que ha venido teniendo la sindicalización y con eso termino la parte posible María Pía o Juan Hugo no sé si tienen alguna duda no tengo ninguna pregunta en el que van ahí ¿tienen algo? sí yo Juan Hugo por acá Kenneth entonces debido a lo que has presentado tú ves que quiero tu opinión acá que el rol de los abogados ha disminuido y ha aumentado el rol de los recursos humanos en la empresa en el éxito de las negociaciones colectivas mira en ese sentido y tengo una opinión que es personal la negociación siempre es de recursos humanos los abogados en la negociación colectiva al igual que los asesores sindicales debiéramos tener un rol más bien de ayudar a que se mantenga el orden legal en la negociación y alguna experiencia respecto a otras cosas desde el punto de vista que tú planteas y que se observa que la discusión de lo meramente orden y ritualidad del proceso se está viendo altamente afectado yo creo que más que morigerar la participación del abogado se le ha cambiado el foco a estar más en control de defender los derechos de la empresa y claramente recursos humanos adquirió un papel más preponderante en la relación sindical pero también hemos visto que en las áreas de operaciones de las compañías han ido incorporándose de forma más agresiva en las negociaciones desde el punto de vista que la negociación está empezando a escapar de lo meramente remoderacional beneficios cosas de ese tipo y a veces está empezando a tener un tono en otras áreas de la empresa como son higiene del trabajo ciertos permisos que te pueden hacer quiebres de votación para poder sacarlo todo cuando tienes tantas personas que no pueden trabajar por estar en un grupo de riesgo por ejemplo los quiebres de votación se están volviendo el peor dolor de cabeza cualquier departamento de recursos humanos entonces yo sí creo que recursos humanos y operaciones por esta falta de formalidad en la relación laboral están adquiriendo un rol que se ve más cercano al círculo menos antagonista y más de colaboración yo creo que estamos ok ¿Nada? no, nada yo creo que fue súper claro muchas gracias Kenneth perfecto que estén entonces pasamos a la presentación de Gonzalo hola a todos buenos días gracias Jimena voy a hablar un poco de cumplimiento normativo fiscalización y compliance en este contexto de pandemia muy brevemente en función del tiempo si puedo pasar a la siguiente slide Camil principalmente detectamos que existen tres áreas o fuentes digamos que podrían dar algún tipo dar origen ¿no es cierto? algún tipo de responsabilidad para las empresas producto de todo este conjunto de normas que han ido surgiendo digamos en este contexto de pandemia naturalmente tenemos normas de carácter laboral ¿no es cierto? los dictámenes que aparecen de la dirección del trabajo esas circulares internas que han ido apareciendo también tenemos otro foco de responsabilidad ¿no es cierto? administrativa por los sumarios sanitarios que se pueden iniciar vemos a la subsecretaria de salud opinando al ministerio de salud al ministerio del trabajo etcétera entonces tenemos que ir un poco armando o detectando desde dónde podría venir la responsabilidad en primer lugar digamos desde el punto de vista laboral ¿no es cierto? tenemos esta obligación genérica a la que hacía mención Cristian al principio del webinar del artículo 184 del código del trabajo que establece esta obligación ¿no es cierto? de todos los empleadores de tomar todas las medidas necesarias para poder proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores ahora uno dice claro ¿qué es esta obligación de tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores? se trata sin duda de una obligación genérica pero que tenemos que ir dotando de contenido ¿no es cierto? señalar también que como también decía Cristian antes el estándar de cumplimiento de esta obligación genérica es sumamente alto porque el empleador responde de culpa levísima o sea tiene que actuar con una esmerada diligencia en el cumplimiento de todos estos protocolos recomendaciones directrices que han ido dando las autoridades de gobierno siguiente en este trabajo digamos de ir dotando de contenido esta obligación genérica han ido surgiendo distintos cuerpos normativos uno de los primeros fueron los dictámenes de la dirección del trabajo en marzo en abril y en mayo ¿no es cierto? citar aquí relevante el dictamen 1116 de marzo del 2020 en que la dirección del trabajo dijo que el empleador tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias para cumplir con los protocolos y directrices que las autoridades sanitarias establezcan ¿ya? eso como principio rector luego el Minsal fue emitiendo también distintas recomendaciones citar principalmente las recomendaciones de actuación en lugares de trabajo COVID-19 y el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes son documentos que uno puede descargar fácilmente de internet luego la dirección del trabajo emitió la famosa circular 42 en mayo que un poco da los lineamientos internos digamos de la dirección del trabajo para definir qué cosas qué materias van a fiscalizar por citar algunos la dirección del trabajo dijo que iban a fiscalizar en terreno todas las denuncias que tuvieran que ver por ejemplo con alta densidad o número de trabajadores en espacios comunes la falta de distanciamiento de un metro entre las personas lugares con ventilación deficiente inexistencia de agua potable de jabón para el lavado de las manos la falta de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo el cumplimiento de los empleadores de su obligación de informar los riesgos asociados al COVID las medidas preventivas y los mecanismos de trabajo correctos la evaluación de los riesgos que hagan los empleadores dentro de las empresas la detección oportuna de los grupos de alto riesgo las personas que son mayores de 60 años los hipertensos la gente con diabetes las afecciones pulmonares la gente con inmunodepresión etc. aquí la dirección del trabajo dijo que estas personas no estaban impedidas de trabajar pero que los empleadores tenían que tomar medidas preventivas específicas también es circular digamos se refiere a los trabajadores que están trabajando en régimen de subcontratación diciendo que las empresas mandantes tienen que tener coordinación con las empresas contratistas los mandantes tienen que vigilar el cumplimiento de las empresas contratistas respecto de la normativa de seguridad y salud laboral implementar no es cierto todas las medidas necesarias dentro de las obras o las faenas con independencia de digamos a qué compañía pertenecen los trabajadores si son de la empresa principal o de la mandante otro instrumento sumamente relevante la resolución 591 del MinSAL que también es una especie de compilado de otras normas que se han de otras medidas sanitarias no es cierto que se han ido tomando en el pasado también yo creo que en orden temporal digamos de los últimos documentos que se han emitido el Ministerio del Trabajo emitió un protocolo el famoso paso a paso laboral que incluye también una serie de medidas obligatorias y también otras recomendaciones y lo último digamos lo más fresco que hay es el formulario único de fiscalización que es un documento que emitió la Dirección del Trabajo con el Ministerio de Salud que incluye digamos una lista de 30 medidas de carácter sanitario de higiene y salud digamos que las empresas tienen que cumplir a modo de resumen presencia de agua jabón y alcohol gel en las empresas de señalización correcta que permita digamos destacar en qué lugares tiene que usarse la mascarilla las medidas de autocuidado el aforo máximo de los lugares todo eso está súper regulado no quiero entrar en el detalle pero en el fondo es una persona por cada 10 metros hay también excepciones se permite digamos que las personas que estén en lugares cerrados solas estén sin mascarilla pero si ya está la misma persona con tres personas más tienen que usar mascarilla etcétera está todo súper bien bien regulado pero el tema que hay es que existen muchos documentos con un montón de obligaciones particularmente este formulario único de fiscalización es bien interesante porque al final tiene una guía de autoevaluación entonces tú puedes tomar ese documento en la empresa y decir ya ok con esto como estamos bien cumplimos check 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 y ir viendo un poco cómo está parada la empresa para poder dar inicio a la operación de retorno desde el punto de vista de las sanciones las sanciones hasta artículo 184 del código del trabajo que establece de nuevo esta obligación genérica de tomar medidas se considera por la dirección del trabajo como una infracción gravísima con multas que pueden ir desde las 10 a las 60 UTM dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa y también la dirección del trabajo está facultada para suspender las labores que constituyen un peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores en forma adicional en términos de responsabilidad reiterar algo que decía Cristian al comienzo más allá de la responsabilidad administrativa por infracciones a la norma también podrían darse casos de trabajadores que se enfermen con COVID y que después digamos se acredite que la trazabilidad de su contagio es de origen laboral y que el día de mañana fallezcan o queden con secuelas graves esos trabajadores o las respectivas familias podrían demandar a los empleadores y cobrar indemnizaciones etcétera entonces además digamos de la responsabilidad administrativa también podría haber responsabilidad en el sede judicial por lo tanto es que hay que poner ojo a esos dos frentes siguiente en materia de responsabilidad también laboral en materia de teletrabajo interesante destacar la circular número 63 del 29 de julio que da ciertas luces de las materias que la dirección del trabajo va a fiscalizar en materia de teletrabajo que se suscriban los anexos que los anexos cumplan con el contenido mínimo que los pactos se registren que se cumpla con las jornadas pactadas en los anexos que se implementen los registros de control de asistencia que se respete el derecho a desconexión que también en ese circular está un poco más detallado que el empleador no es cierto otorgue todos los equipos las herramientas y materiales del trabajo en ese circular también da un poco más de detalle que es lo que la DT considera que el empleador debería entregar los materiales no es cierto la asignación para cubrir gastos de luz eléctrica acceso a internet y las condiciones de seguridad y de salud también destacar aquí que el reglamento de la ley de teletrabajo va a comenzar a ser fiscalizado a partir del 2 de octubre que es la fecha en que empieza a regir que establece digamos condiciones de seguridad para realizar el teletrabajo las infracciones a la ley de teletrabajo a diferencia de las infracciones por medidas de higiene y seguridad las infracciones a la ley de teletrabajo pueden ser graves o gravísimas por lo tanto la multa va de las 9 hasta las 60 UTM también dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa en materia de responsabilidad administrativa o sanitaria también hay algo que decir digamos todas las infracciones al código sanitario a las resoluciones ¿no es cierto? del ministerio de salud etcétera pueden ser sancionadas con multas que van hasta las 1000 UTM y podrían dar digamos origen a sumarios sanitarios que podrían también concluir con la clausura de la faena digamos del establecimiento y las reincidencias podrían ser sancionadas con hasta el doble de la multa original Siguiente Camil Y para ir cerrando una breve referencia nomás a la responsabilidad penal que es otra otra área de responsabilidad ¿no es cierto? que se abre con ocasión de la pandemia la inclusión del nuevo delito incorporado al código penal en el artículo 318-T que castiga a las personas que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer del trabajo subordinado le ordenan a trabajadores a concurrir al lugar de trabajo cuando esto sea distinto ¿no es cierto? de su domicilio y el trabajador se encuentre en cuarentena este delito tiene una sanción aplicada digamos de pena de cárcel que va desde los 61 días a los 3 años de presidio y multas que van desde las 10 hasta las 200 UTM por cada trabajador al que se le ordene concubrir a la empresa encontrándose en cuarentena y destacar también que este delito se incorporó a la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por lo tanto en caso de que el delito se cometa en beneficio de la empresa y como consecuencia del incumplimiento del deber de dirección y supervisión la empresa se expone a distintas sanciones que van desde la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado la pérdida de beneficios fiscales la aplicación de multas y otras penas accesorias por lo tanto cobra relevancia también la implementación de los modelos de prevención del delito para efectos de que en caso de que alguien intenta atribuir responsabilidad penal a la empresa la empresa pueda lograr acreditar el cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión por lo tanto para ir cerrando digamos como vemos este es un tema que es multidimensional como comentaba Cristian al principio es multidimensional por lo tanto tenemos que estar con los focos de atención puestos en varios lugares y requiere esto de comunicación constante y coordinada digamos dentro de las empresas por los departamentos de compliance recursos humanos fiscalía etcétera para que en el fondo evitar estos focos de responsabilidad que no solamente pueden venir desde el área laboral sino que también administrativa e incluso penal como hemos visto quería hacer un poco una introducción ahí un resumen de las áreas que yo he explicado así que cualquier duda vamos a conversar ¿Ya, Juan Hugo alguna duda? Gonzalo el tema es súper apasionante además que es complejo cubrir todas las cosas que toda la normativa que es compleja en sí pero además voy a dar un ejemplo salió una nueva resolución exenta del Seremia de Salud de acá en Antofagasta donde obliga a las empresas mineras y a las contratistas de mineras de reglas de cómo ingresar al aeropuerto de Antofagasta que tienen que nombrar un coordinador y tienen que implementarse esto en siete días lo tomo como ejemplo es decir has visto tienes tu ejemplo algún compendio algún lugar todas estas normativas porque están las clásicas están las que el artículo 184 que todos conocemos pero además están sumando una serie de normativas que es muy difícil mantener el tracking de ellas por lo tanto es muy fácil que alguien pierda alguna de esas y caiga en falta sin saber pero la ley no acepta eso ¿Tú tienes algún ejemplo alguna idea de donde puede alguien que esté algún organismo que esté compilando alguna organización porque cosas como lo que yo le acabo de mencionar surgen de la noche de la noche de la mañana y tiene que ver con una obligación como empleador que tengo que tener un coordinador en un aeropuerto específico Estoy de acuerdo Juan Hugo contigo cuando dices que en el fondo aquí las fuentes de obligaciones son múltiples y por eso requieren estar muy atentos si esa es una resolución del Ministerio de Salud en el fondo pasa a ser obligatoria y por lo tanto podría ser fiscalizada y caería dentro de la hipótesis digamos de responsabilidad administrativa ahora que es un poco también lo que mencionaba Cristian al principio acá es necesario unificar todo esto en alguna matriz que permita acceder a todas las fuentes de obligaciones con que tienen que cumplir las empresas uno siempre tiene que estar atento esa es la verdad tiene que estar revisando LinkedIn las alertas que se van subiendo escuchando la radio para ver qué es lo que opinan las distintas autoridades porque las cosas se van anunciando como dices tú día a día último que hay es lo que mencionaba hace un momento que es el formulario único de fiscalización que es un documento que emite la dirección del trabajo y el minsal y como su nombre lo indica dice formulario único de fiscalización por lo tanto no tiene la expectativa de que tanto la dirección del trabajo como el ministerio de salud fiscalicen con ese formulario pero es un formulario que tiene 30 medidas y que obviamente no abarca todos los sectores específicos por lo tanto no es que yo solamente cumpliendo con lo que aparece en ese formulario pueda quedar absolutamente en cumplimiento de todo sino que hay que estar estudiando revisando la página de la biblioteca del Congreso Nacional como digo es súper útil estar conectado al link viendo las distintas alertas legales etcétera hay que estar con las orejas así paradas y leyendo todo el diario en el fondo en términos de logística requiere estar muy atento así que eso revisando las circulares normalmente las circulares de la dirección del trabajo cuesta encontrar la producción interna entonces es una tarea bien compleja Gonzalo yo tengo unas preguntas uno es el tema del traslado acá en Pacífica han hecho esa pregunta ¿qué responsabilidad tiene también la empresa en tema de contagios los traslados? y otra pregunta es ¿qué herramientas tiene la empresa para las personas que no cumplen el protocolo? a nosotros nos pasó gente que no usa mascarilla ¿qué herramientas tengo yo para hacer cumplir los reglamentos internos los protocolos internos de prevención de COVID? sí a ver primero respecto del traslado eso está regulado si mal no recuerdo en la resolución 591 del Minasal si mal no recuerdo se establece que las personas tienen que mantener una distancia de un metro pero no había que revisar la norma para ver si efectivamente eso aplicaba durante los traslados porque en algunas empresas eso puede ser imposible de aplicar en la práctica tu segunda pregunta ¿qué herramientas tengo yo como empresa para que no cumpla el protocolo por ejemplo uso mascarilla en la oficina? sí a ver aquí es súper importante también el rol que tenga el reglamento interno y generalmente los reglamentos internos hacen referencia a la existencia de protocolos internos de trabajo etcétera y pueden ser sancionados digamos por la vida de las sanciones del reglamento interno o también por la causal que mencionaba Cristiana en un comienzo del trabajador que realiza actos temerarios que ponen en peligro la salud o la vida de los trabajadores al interior de la empresa obviamente hay que ponderarlo y ver el caso a caso no es que si uno detecta una persona sin mascarilla de inmediato procede y lo hay que ver obviamente caso a caso pero yo veo que existen esos dos mecanismos digamos de sanción reglamento interno por una parte y también digamos el despide que es la más grave así que eso en el fondo hay que por eso es súper importante también tener todos los cuerpos normativos al interior de la empresa súper actualizados los reglamentos internos y también los protocolos y las medidas de seguridad por lo tanto ahí digamos el llamado es a conversar con los prevencionistas de riesgos con el comité paritario para ir generando todos estos documentos ojalá antes de que empiece el retorno de los trabajadores a las distintas faenas hay un con Hugo por acá hay un mecanismo que se puede usar que dentro de los reglamentos internos se usa un factor importante que se llama los controles críticos de salud y seguridad entonces quizá no necesidad actualizar el reglamento pero si esos controles críticos pongo un ejemplo que la persona en una encuesta tiene que declarar su condición de salud antes de ir a faena pero si niente ahí está fallando un control crítico entonces yo tengo una herramienta y eso es más dañino a veces que la persona tiene COVID y no lo declara y sube eso puede ser más dañino para todos pero solamente lo menciono como ejemplo nosotros usamos eso como los controles críticos que están definidos súper de acuerdo de hecho nos pasó con un cliente que de su mutualidad digamos le sugirieron actualizar el reglamento interno pero eso impone digamos un problema porque tú cuando actualizas el reglamento interno no tienes que publicarlo no es cierto hay un periodo de 30 días teóricamente antes de que un cliente comience a regir por lo tanto lo que hicimos nosotros fue generar un protocolo con todas las medidas de higiene y salud que fuera como una especie de documento aparte del reglamento pero quisiera digamos mención al reglamento para no tener que esperar estos 30 días de que la gente pueda comentar digamos las medidas etcétera y comience a regir in actum porque no tenemos un mes para esperar digamos que esto comience a regir por lo tanto ahí en el fondo hay que aplicar también la creatividad para poder tomar todas las medidas necesarias algo que hay una pregunta que te hacen en los planes pilotos de construcción que permiten operar con trabajadores en zonas de cuarentena se han redactado anexos que le dan el cumplimiento de las medidas sanitarias como un deber esencial que habilita a poner término al contrato de trabajo ¿qué opinas al respecto? A ver respecto del incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato es práctica habitual que los que digamos el empleador o las empresas eleven al carácter de esencial todas las obligaciones del contrato y el incumplimiento de cualquier obligación dará derecho a no ser tal empleador a poner término al contrato sin derecho a indemnización alguna etcétera etcétera pero al final todos sabemos que esa es una cuestión que se discute caso a caso y que se ve en tribunales al final el juez digamos uno va a tener que tratar de acreditar la gravedad del incumplimiento y al final el que pondera eso es un juez yo creo que está bien hacerlo digamos todo aquí lo que yo creo yo personalmente creo que lo que abunda en este caso no daña si hay un anexo donde los trabajadores se obligan a cumplir con todas las medidas etcétera me parece perfecto de ahí a que se despida a una persona por incumplir una medida específica hay que ver de nuevo caso a caso porque no porque esté en el anexo redactado de esa manera significa que el incumplimiento per se hace que el despido sea justificado por lo tanto ahí habrá que analizar cada situación cuando se presente pero me parece una buena medida que los trabajadores firmen un anexo digamos donde se indiquen todas las medidas de seguridad etcétera porque eso también les da un sentimiento más de compromiso de obligación me estoy obligando a cumplir con esto ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene algún comentario alguien más? Sí, mira una observación relacionada al 318-T es interesante que con motivo de esta pandemia la empresa algunas clasificaciones han adquirido fuerza antes había las pymes las medianas la gran empresa no, ahora lo que ha adquirido relevancia es las empresas esenciales y no esenciales claramente muchos han tratado de ser esenciales obviamente para tratar de seguir operando y se han producido algunos conflictos en ese aspecto pero sí es interesante que es re importante tener esa distinción para los efectos de la aplicación de las normas penales porque claramente una norma penal que prohíbe que los trabajadores asignar tareas o que se desplacen los trabajadores claramente va a ser una norma aplicable a una empresa no esencial que no puede operar pero no aquellas que tienen permisos colectivos o no colectivos para trabajar etcétera y para operar y su obligación por lo demás mantener una continuidad por su giro o por su objetivo que es la utilidad pública y ese es el tema entonces que también sería interesante creo hacer esa observación súper de acuerdo con Cristian el tema de los servicios esenciales y los instructivos de desplazamiento la verdad es que al principio era muy dinámico o sea yo me acuerdo que aparecía un instructivo de desplazamiento que es el que indica cuáles son las actividades esenciales y a la semana siguiente ya había uno nuevo y se habían borrado algunas se habían sumado otras y efectivamente todas las empresas tratan un poco de ver mira es que yo puedo que califique aquí porque yo presto servicios para esto qué sé yo y efectivamente eso va a ser el día de mañana si alguna empresa digamos es objeto de una imputación de responsabilidad penal por este tema ellos claro probablemente van a tener que tratar de acreditar que ellos eran un servicio esencial y que por lo tanto esos trabajadores estaban facultados digamos para trasladarse de una comuna a otra y también es importante revisar el tema de los permisos que los permisos estén bien emitidos los permisos únicos colectivos etcétera entonces es un tema multidimensional que requiere estar muy alerta y que requiere mucha coordinación de los distintos departamentos dentro de cada empresa compliance recursos humanos fiscalía etcétera yo también quería comentar que el fondo también en materia de compliance y de todas las medidas que se están tomando en este contexto bueno también es súper importante como tratar de bajar las medidas a la gente en el fondo y explicar las bien dar harta como harta comunicación al respecto por ejemplo en un caso nos pasó un cliente que tenía una faena en el norte y que requerían viajar algunos trabajadores de santiago a trabajar en esa faena en el momento en que estábamos como en la parte más alta de la ola y el jefe de la faena en el norte decía oye estas personas pueden viajar pero yo necesito que lleguen para acá y que estén 15 días en cuarentena y después pueden entrar a la obra algo que no está en los protocolos cierto pero que desde el punto de vista de él parecía como una medida una medida en fondo buscando proteger la vida y seguridad de sus trabajadores entonces claro hay que tratar de manejar esos conflictos y su idea que era tratar de proteger la vida de sus trabajadores que estaban en la faena y finalmente se terminó explicando el no bueno eso no es necesario porque se están tomando todas estas otras medidas se les tomó PCR antes de viajar en el lugar de trabajo van a estar en una pieza separada por ejemplo porque era fuera de Calama entonces varias cosas como que al final el llamado es a comunicar a conversar a dialogar y tratar de demostrar que la intención en el fondo es lidiar con este desafío tan importante involucrando a las partes en la conversación más allá del cumplimiento estricto de los protocolos en el fondo no sé como un poco a modo de cierre yo creo que lo que acaba de decir Tomás es muy importante el tema de comunicar de preocuparnos de nuestros empleados de exista alguna confianza criterio respeto yo pongo yo pongo el ejemplo que las empresas australianas que es el caso nuestro son empresas que en su gran mayoría tienen muy buenas prácticas laborales y creo que eso es algo que a lo mejor muchas empresas aquí vamos a tener que empezar a aplicar sacar esto de ejemplo y yo creo que mientras haya una buena comunicación y una buena conversación con nuestros empleados vamos a poder volver a algo que no va a ser la normalidad que teníamos antes pero que sí podamos trabajar con más confianza si alguien quiere hacer algo más de cierre no ha sido un gusto nomás tener este webinar de la forma que se produce muchas gracias le agradezco a todos Cristian Tomás Gonzalo Juan Hugo María Pilla Kenneth por participar por acceder a participar y bueno a la audiencia les dejo a todos invitados para nuestros próximos webinars que estamos haciendo al finalizar les va a llegar una encuesta y como les decía hay un par de preguntas nos pueden pedir si hay alguna duda que haya quedado sin contestar y para nuestros socios va a quedar abierto la grabación durante un mes muchas gracias a todos y hasta una próxima muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias